Un beso Que me hagas suspirar Te juro Que no me lavo más la cara Si tu boquita está pintada Como un tanto que quedará A todo volumen Siempre primero Un beso Un beso de tu boca quiero Que se vea tu caramelo Me gustó rico, rico Dulce, rico, bueno y sabroso Un beso, un beso de tu boca Quiero que se vea tu caramelo Y me lo quiero devorar Un beso Un beso Un beso de tu boca quiero Que se vea tu caramelo De gusto rico, rico, dulce, rico, bueno y sabroso Un beso, un beso de tu boca quiero Un beso, un beso de tu boca Un beso Un beso Que me deje medio loquito Que sea super suavecito Y que me haga suspirar Te juro Que no me lavo más la cara Si tu boquita está pintada Como un tanto que quedará Un beso Un beso Un beso de tu boca quiero Que se vea tu caramelo De gusto rico, rico, dulce, rico, bueno y sabroso Un beso Un beso Un beso de tu boca quiero Que se vea tu caramelo Y me lo quiero devorar Andado a volumen Siempre primero Y ahora Se baila así Caramelo Sub Dice Un beso Un beso de tu boca quiero Que se vea tu caramelo De gusto rico, rico, dulce, bueno y sabroso Ser rico, bueno y sabroso Un beso Un beso de tu boca quiero Que se vea tu caramelo Y me lo quiero devorar A todo volumen Siempre primeros